Nosotros vamos a hacer nuestro propio destino. ¿Qué cosas importantes? Bueno, en realidad solo es una cosa, un orbe. Agradecería si lo encontraran. ¿Qué es? Y si encuentran algunas piezas de mi bella armadura oxidada, las usaré para hacerles algo especial para ustedes. ¿Qué es el orbe? Solo tráiganla y me harán más feliz que un alambre. No se les olvide buscar mi antigua armadura. ¡Se las repararé gratis! ¿Qué tipo de orbe piensas que estamos buscando, hermano? No lo sé. ¡Pum, huah! ¡Ah! ¡Haha! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ah! 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 ¿Qué es eso, hermano? ¡Cuidado nos te chizan! Ya no hay bote. Una vez, un hombre arrogante me dijo que no se puede cambiar el pasado, solo las marcas que te dejan. Quizás sea cierto. Hace mucho que no tengo ningún confinante. ¿Querrá el dios de pocas palabras prestarme su oído cada tanto? Cuando lo necesites. Mi señora, tenía curiosidad sobre un poco de la flora que encontramos en los viajes. Y seguirás con esa curiosidad. No es mi deber enseñarte todo, Mimir. Mira, solo preguntaba... Y te lo han dicho. Puedes repetir eso. ¡Suscríbete al canal! Esos gravatos... Debe haber Seidr cerca. ¡Suscríbete al canal! 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 El orbe de Lunda Con cuidado, no sabemos qué hace ¿Realmente crees que nos enviaría a buscar esa porquería si fuera a matarnos? Debemos la devuelta Más marcaciones, Seydar Los compañeros de Gunhild no deben estar lejos Mira lo que le hicieron a este lugar ¡Suscríbete al canal! Parece que hay más de la antigua armadura de Lunda Ya casi tengo el conjunto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí! Esos son los espíritus perdidos de Seidr, amigos de Gunnhill. Ya no parecen muy amigables, ¿verdad? Pongámosle fin. ¡Es inestable! ¡Retrocede! ¿Terminamos? ¡Seidrán por el lado derecho! ¡Muyagement por el lado derecho! ¡Impresionante! Creo que es el último ¡Maldición! Yo conocía a estas almas Pensé que eran más inteligentes como para meterse con magia, Sade Desesperaron Y ahora están muertos Buen viaje ¿Te culpas? ¿Y? No aliviará a tu nuevo Volvamos con Gond A menos que tú eres hermoso de esa mujer No, no soy ¡Encima de ti! ¡Maldición! Ojalá las cosas hubieran sido diferentes Pero es tu Seider Ya descansa ¿Algo interesante, hermano? ¿Qué es eso? ¿ комisiones? ¿ Neighbor? ¿ Mayor! ¿Se por favor hazme verte? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué encontraste? ¡Ey! ¡Conozco esa cara! Me traes buenas noticias, ¿verdad? Lunda. Bien, manos a la obra. Aquí. Muy bien, muchas gracias. Helka ha estado desesperada por recuperar su pelota todo el invierno. Es su juguete favorito. ¿Qué? Ahora, si pudieran encontrar el resto de las piezas de la armadura, incluso podría repararlas sin costo alguno. Menos mal que fuiste tan precavido, hermano. Silencio. Tiene razón, Mimir. Muestra respeto. El juguete chillón podría haber sido nuestra muerte. Y casi lo fue. No te rías. Es difícil no hacerlo. Inténtalo. Bien. Bien. Excelente trabajo el que hiciste en el Ragnarok General. Ojalá hubiera podido estar allí para verte a ti y a Sindri y derribar a Thor y a Odín. Eso no fue lo que pasó. Sí. Quizás no, pero es la historia que más me gusta. Lo importante es que Odín pague por completo lo que le hizo a Brock. Sé que eso no repara los daños, pero es algo... Hola, Lunda. Oye, diosa. Sobre tu hermano, nunca tuve la oportunidad de decirte. Sé que en momentos como este se supone que debo decir que lo siento y eso, pero... Siempre supe que ese guapo hombre tenía grandeza en él. Que algún día haría algo asombroso. Y yo solo... Ya sabes, estoy orgullosa de que ahora también lo sepan los Nueve Reinos. Te... Te agradezco. Cuando quieras, señorita. Lunda. Oye, quería preguntarte. ¿Quieres que dejes de hablar sobre tus músculos y... Y sobre cómo te ves y eso? Porque parece que te inquieta de forma negativa. Sí, pero... Ya no. Oh, bueno. Entonces, ¿debería parar? Parece que sí. No. Oh, bueno, guapo. Eres un machote. Lo hicimos. Tus amigos están en paz. Bien, bien. Y... Lo siento. Si hubiera estado aquí, habría evitado esto. ¿Nos crees o nos danes incapaces de tomar nuestras propias decisiones? No, pero... Cometimos un error. Un error que debíamos cometer. No tú evitarlo, aunque hubieras estado aquí. Yo... Sí. Tienes razón. Adiós, Kunhild. Adiós, mi diosa. No pude evitar pensar. ¿Podría ser aquí donde la corrupción Seidr que encontraron en el cráter se apoderó del reino? Piensas demasiado. No quiero pensar en eso. Todavía te culpas. ¿No lo harías? Si pensaras que con tus acciones u omisiones podrías haber iniciado la propagación de esa magia. No lo haría. ¡No! No lo haría. Gracias por ver el video.